Fueron la primera y segunda fuerza política en el Parlamento de Navarra en las elecciones de ayer y diez, toda una incógnita, saber quién gobernará Navarra tras los resultados, escenario abierto y por dibujar. Llamaré a María Chivite para formar un gobierno constitucionalista en Navarra. Nosotros no vamos a hacer presidenta a María Chivite, ni nos vamos a abstener. No le vamos a dar nuestros votos al señor Esparza. ¡Queremos abrir un gran tiempo en Navarra! María Chivite en sus manos está de dirigir una mayoría progresista. Barcos que asumió la derrota, varapalo del cuatripartito, desplome de partidos como Podemos e Izquierda Esquerra que podría incluso desaparecer de la Cámara, quedan por escrutarse casi un 2% de los votos. Izquierda Esquerra obtuvo el 3%, exacto, el mínimo para tener escenario. Navarra Suma se encuentra a 24 votos, nada más debe tener otro. Izquierda Esquerra y resultados negativos para el cambio. Ha sido muy malo, estas elecciones nos las ha ganado el Partido Socialista y también es evidente que los votantes y las votantes de la derecha se han movilizado. En Pamplona, al igual que en el Parlamento, vuelco al cambio de 2015, Enrique Maya a punto estuvo de obtener la mayoría absoluta. Subió también el PSN de Esporrini y desaparecen Aranzadi e Izquierda Esquerra del Ayuntamiento. Cayó también Geroabay y Asirona, a pesar del aumento en dos concejales, se queda sin apoyos. Estoy absolutamente legitimado para ser el alcalde de Pamplona. ¡Agura, Chirón! ¡Agura, agura, agura, Pamplona! Tenemos que ir con la cabeza bien alta y desde luego que no nos borren la sonrisa. Vamos en Tudela, Navarra Suma dio la vuelta por completo al Ayuntamiento teniendo mayoría absoluta frente a Eneco, Larrarte, Izquierda Esquerra, que perdía la alcaldía en favor del regionalista Alejandro Toquera. Tudela ha hablado alto y claro lo que quería. Tudela hemos demostrado una vez más lo que somos, que no nos gusta que nos digan lo que no somos. Y bueno, el resultado ha sido al final que la derecha ha sacado 11 concejales, la izquierda 10. El mapa municipal en Navarra cambia de color tras las elecciones con la recuperación por parte de Navarra Suma de buena parte de las principales localidades como Barañaen, Estella, Otafaya, desbancando a EH Bildu o Valle de Hues y Cizur Mayor arrebatando la alcaldía a Geroabay. Y desde las 7 y media de la tarde y hasta la una y media de la madrugada estuvimos en directo contándoles en detalle todo lo que ocurrió anoche, que no fue poco. Queremos agradecer su fidelidad. 120.000 personas llegaron a ver este programa a las 11 y media de la noche, un 26% de audiencia. ¡Gracias!